Fue sin duda uno de los personajes más controversiales en la historia política chilena. Cuando esta gente se enfrenta y hace cosas tan violentas, bueno, indudablemente que tienen que caer. Hija del ex ministro radial Osvaldo Iriart, expresidenta de Sema Chile y catalogada como una de las principales influencias en las decisiones de la dictadura militar. Su doble personalidad, ella era implacable, muy cruel. Y vienen celebrando la muerte de la señora Lucía desde hace por lo menos cinco años. María Lucía Iriart Rodríguez, viuda del dictador Augusto Pinochet. A solo seis días de haber cumplido 99 años, falleció rodeada junto a su familia en su condominio en Lovar Nechea. Muchos murieron en manos de su marido, en manos de la dictadura que ella apoyó. Esto nos hace recordar momentos oscuros de Chile. Rodeada siempre de secretos, apariencias, rumores y acusaciones de crímenes que también quedaron inconclusas hasta el día de su muerte. ¿Cuál es el legado que hoy deja Lucía Iriart? ¿Cómo será recordada por los chilenos? ¿Y cómo se escribirá la historia en torno a la dama de hierro de la dictadura cívico-militar en Chile? Son los pasos que hoy deja la viuda de Pinochet. Hacemos una edición especial porque estamos con la posibilidad ya de confirmar la noticia de la muerte de Lucía Iriart. Cuatro y media de la tarde y la noticia golpeaba los medios y las redes sociales. Estamos imagen en vivo. De hecho, lo que ocurre a esta hora aquí en la comuna de Lovar Nechea, en la casa de uno de los hijos de Lucía Iriart, la viuda del dictador Augusto Pinochet, situación que se habría complicado respecto de lo que es su salud. En varias oportunidades las fake news informaban su deceso, pero esta vez nada era mentira. Lucía Iriart dejaba este mundo tras sufrir complicaciones de salud que la mantuvieron internada en el hospital militar en varias ocasiones. Su estado se fue agravando poco a poco y fue en su departamento ubicado en Lovar Nechea, donde pasó sus últimos días. Fue su nieta Karina Pinochet quien confirmaba su fallecimiento. A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos, fallece mi amada abuela. Dejó una huella inmensa en nuestros corazones. Entregó su vida al servicio de los chilenos y la historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descansa en paz. La noticia no tardó en difundirse. Bueno, luego la información que tengo yo, que ella por lo menos está hace una hora atrás, una hora y media atrás, estaba en sus últimos minutos de vida. A los 99 años de edad es muy difícil poder sobrepasar esa edad. Cualquier refrio, por decirlo así, cualquier complicación de salud compromete a la persona. Ella se va rodeada de sus familiares, a diferencia de los nuestros que fueron asesinados cobardemente. Nunca se sabrá fehacientemente cuál fue su rol en los bienes de Sema Chile, por ejemplo. Cuál fue su rol que tuvo con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo la dictadura de su esposo. Basta la muerte de la viuda del dictador para que florezcan nuevamente todos aquellos resentimientos y divisiones en nuestro país. Justo, pocos días antes de que se produzca una elección de presidentes, donde más que nunca estamos viendo esos mismos polos en nuestro país. Sí, el Real de Pinochet, yo creo que simbolizaba la etapa más negra de la historia de nuestro país, con, bueno, con el asesinato, ejecuciones, desapariciones. Esto nos hace recordar momentos oscuros de Chile y pensar sobre todo en los familiares de víctimas de la dictadura. El deceso de la ex primera dama no solo caló hondo entre las principales figuras políticas del país. Las reacciones fueron inmediatas y la plaza de dignidad comenzó a llenarse de personas para celebrar la noticia. Significa destruir parte de la familia que tuvo a Chile bajo un yugo de dictadura, de miseria, de dolor, de desapariciones, de un montón de cosas. Significa mucho. Sí, es extraño celebrar la muerte de alguien, pero la verdad es que es dignidad para el pueblo y un poco de alegría no viene mal. Muchos murieron en manos de su marido, en manos de la dictadura que ella apoyó. No sé si celebrando, está bien dices la palabra, pero estamos acá porque ella murió rodeada de su familia, de sus seres queridos. Pero murieron desgollados, botados como animales. Murieron en el norte, dinamitados por la CNI y por la DINA. Eso estamos celebrando acá. Y casi como una coincidencia política, el fallecimiento de la ex viuda de Pinochet calzaba también con el cierre de campaña de los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast. Donde la noticia también se vivió con cierta efervescencia. A mi modo de ver, el fin de un ciclo. Se cierra definitivamente todo lo que tiene que ver con el pinochetismo. Y lo vamos a terminar de sellar el domingo cuando le pongamos la lápida al pinochetismo. Hay que comenzar una nueva era. Una nueva era de cambio, de esperanza, de transformaciones. Porque como dijo Boris, la esperanza derrotará el miedo. A mi me afecta bastante la muerte de ella, por el hecho de que yo viví en el tiempo de cuando fue el golpe de estado. Y después fui yo socia de Sema Chile. Era una mujer muy agradable, muy simpática. Independientemente de lo que digan los contarios. Mira, yo creo que siempre hay que dar el pésame. Es lo mínimo que uno puede hacer por las familias. Y es lo que corresponde. Una de las parejas más relevantes y a la vez más polémicas en la historia de nuestro país. Señora Lucía Griart de Pinochet. Un matrimonio marcado por la llegada al poder y un mandato que duró 17 años. Una historia que dio pie a múltiples investigaciones periodísticas en las que se ventilan situaciones hasta ahora desconocidas. Él tenía en Chile, por lo menos, en las capitales de provincias, en las capitales de regiones, tenía en cada puerto un amor. Revelaciones que no todos, eso sí, comparten, ni menos, dan crédito a su veracidad. Es una relación excelente. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la señora Lucía aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. La mañana conversamos con la periodista Alejandra Matus, quien nos cuenta sabrosos e increíbles detalles de la vida de Lucía Iriart de Pinochet. Todos contenidos en su libro Doña Lucía, la biografía no autorizada de la viuda del dictador. Cuatro años de intenso trabajo investigativo en los que Alejandra Matus logró penetrar los círculos de confianza más íntimos de la esposa de Augusto Pinochet. Reina de belleza en su liceo en San Bernardo, María Lucía Iriart Rodríguez nació en una familia de influyentes políticos. El más importante, Osvaldo Iriart, su padre, fue militante del partido radical, lo que le permitió ostentar importantes cargos, por ejemplo, en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Una mujer que nace en un hogar de un padre muy poderoso políticamente, con una mujer, una mamá súper católica y muy observante de las formas sociales, que vive eternamente frustrada de haberse casado con este militar que era Pinochet, que ella, cuando ya tuvo edad y juicio para darse cuenta, no era lo que ella aspiraba. Un hombre exitoso, con alta influencia y cercanas relaciones con la élite de este país, ese era el mundo de la joven Lucía. Y Pinochet, no es extraño que haya buscado un matrimonio con esta muchacha, que en ese minuto, cuando se casaron, era ocho años menor que él, y se notaba, digamos, se notaba la diferencia de edad. Agrega Matus en su investigación que Augusto siempre intentó complacer a su mujer, constantemente disconforme con su estilo de vida. Un ejemplo, según Matus, lo marca el periodo en el que el matrimonio Pinochet y Riar debió vivir en el norte del país, hasta donde había sido destinado Augusto. La nueva casa de Lucía era una vivienda de dimensiones modestas y de dos pisos, pareada de madera que rechinaba constantemente y con un patio pequeño y yermo. La decoración, obra probablemente de Augusto, consistía en unos sillones de felpa café oscuros y algún que otro adorno escogido sin ganas. Y Quique y Antofagasta fueron dos de las ciudades en que los Pinochet y Riar debieron establecerse. Según cuenta Matus, en la biografía, solo esos dos lugares y uno que otro viaje a Mendoza y Tacna marcaron las salidas del matrimonio. Claro que, según cuenta la periodista, el lugar escogido para la luna de miel habría sido una de las principales sorpresas que tuvo que resistir Lucía. Ella pensó que iban a pasar la luna de miel en París y sin embargo la pasaron en Quillota, en Limache, perdón. Entonces, desde ahí, digamos, es como el sino de la frustración constante de Lucía Iriano. En 1956, Pinochet fue destinado a Ecuador. La autora consigna que para Lucía era un triunfo, un sueño que se hacía realidad. Ambos viajarían y se erradicarían gracias a una misión oficial en otro país. Pero es allí donde Augusto, según la investigación de Matus, conoce a una joven que en más de alguna publicación ha aparecido ligada al ex comandante en jefe del ejército. Matus así lo cuenta. Pinochet ahí perdió las formas. Él se enamoró de esta mujer piedad a Noé y ya no tuvo reparos en tratar de ocultar esta infidelidad de ella. Ella lo abandonó en Ecuador y se volvió a Chile, pero no se separó y él tampoco se separó de ella. Hay un momento como de quiebre que tuvo este matrimonio en que él podría haber decidido abandonar su carrera militar y quedarse con piedad a Noé en Ecuador. O ella aceptar la vida de mujer separada, que era muy difícil en esos tiempos, y quedarse sola con su hijo. Pero ninguno de los dos tomó ese camino. Decidieron continuar juntos. Pero esta herida quedó ahí para siempre. Para los cercanos a Pinochet, este hecho no reviste mucho análisis. Juan González, oficial en retiro del ejército y presidente honorario de la Corporación 11 de Septiembre, nos relata su postura al respecto, aunque deja un margen. Pinochet, cuando estuvo afuera, que tuvo sus cosas, este del otro. Mira, yo no lo sé, pero si pasaron esas cosas, están dentro de los seres humanos. ¿Usted en parte como que lo disculpa y...? Yo, fíjate que yo te digo una cosa, y te voy a decir la frase. Hay que amar hasta que el perdón no exista, porque se diluye en el amor. Por eso yo perdono. Pero según la investigación de la periodista, estas conductas del ex dictador no habrían sido aisladas. De hecho, tendrían consecuencias que marcarían el futuro de la relación. Yo creo que Pinochet nunca le reconocía las infidelidades, eran sospechas que ella tenía, eran intuiciones de que Pinochet le había dicho que había ido a una ceremonia en Iquique y la ceremonia no existió, por ejemplo. O algún dato de algo que le comentaba a alguien, el olor de un perfume. Las típicas celopatías que en el caso de ella estaban justificadas, porque sí vivió infidelidades que en el fondo le rompieron el corazón mucho antes de que llegaran al poder. Dudas y desconfianzas que se harían cada vez más latentes, así lo detalla Matus en su libro. Y agrega que estos episodios, luego de lo supuestamente ocurrido en Ecuador, deberían ser remediados y tendría que recurrir a ciertas tácticas. Pinochet siempre estaba en falta con ella. Es como que él siempre estaba en lista negra. Siempre estaba en lista negra o al borde de la lista negra. Trataba de recomponer la relación siempre con un regalo, con una joya, es lo que me contaron sus asesores. Llegaba con regalitos, con cosas suntuosas que a ella le gustaban. Joyas me imagino, todas de alto nivel. Por supuesto, joyas, joyas, no baratijas, joyas. Pronto Pinochet debe volver a Iquique, pero ahora ostentando un cargo más alto. Y aquí el relato de Matus se entrecruza con otra investigación periodística. Benedicto Castillo, autor del libro Pinochet, el gran comisionista, nos relata detalles de la vida del ex comandante en jefe del ejército mientras estuvo en Iquique. Cuéntame un poquito más del tema del whisky. Él compraba, piensa tú que estaba en una zona como Iquique, un puerto, él tenía sus contactos con el resto de las Fuerzas Armadas, él conseguía, compraba en los barcos y él le vendía quien quisiera. Entonces esto ya era un rumor, digamos, a soto o oche, como se dice popularmente, porque efectivamente él tenía que vender, 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 para obtener, digamos, aquello que le permitía satisfacer los gustos y los lujos de su mujer. Castillo agrega en su libro que luego, cuando Pinochet regresó a Santiago, ya con un cargo más alto, habría realizado negocios de similares características y también con el mismo objetivo, esta vez, eso sí, ligados al rubro automotriz. Cuando era coronel, cuando era jefe de la segunda división con sede en Santiago, él, con las platas del rancho que se llama, en el ejército, al rancho se le denomina intendencia, y él obligaba a un subalterno, al negro Morales, David Morales, a que le pasara la plata del rancho para que él, para que con esa plata él compraba y vendía autos usados. Y ponía aviso en el Mercurio y dejaba a este negro Morales el día sábado y domingo para que él atendiera el teléfono a las llamadas de los interesados en su vehículo. Los Pinochet y Iriar se instalaban de vuelta en Santiago, atrás que daban las destinaciones en el norte, donde Lucía lo habría pasado muy mal, según cuenta la periodista. Ahora, agrega Matus, Osvaldo Iriar, el suegro de Pinochet, vuelve a tener un papel clave para el beneficio del militar y su hija Lucía. Si no hubiera sido por la ayuda de ella, probablemente él no hubiera pasado de coronel. Y hubo un momento clave en el Congreso en que se discutió los ascensos a general. Y ahí la ayuda del padre de Lucía fue clave. Sin esa ayuda, que por ejemplo significó que estaban confundiendo a dos Pinochetes, y si no hubiera sido por él, digamos, ese equívoco se hubiera mantenido, y a Pinochet no hubiera ascendido, no hubiera llegado a general. Si no hubiera llegado a general, no hubiera sido comandante en jefe del ejército, etc. Matus describe que este hecho no mermó las discusiones y peleas entre Lucía y Augusto, las que según su investigación contaban con insultos de grueso calibre. Ese es otro de los puntos que Juan González, de la Corporación, 11 de septiembre, cuestiona. Porque yo creo que la señora Lucía, como te dijera, aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. Yo creo que eso lo tenía muy claro ella. Y tenía muy claro también que el que partía el queque era el general Pinochet. Pero ella, ella tenía todo el derecho, ¿me entiendes?, tú, de aconsejarla. Y la relación yo la encuentro excelente. Aún así, pese a estas dos versiones, la carrera de Pinochet en el ejército continúa, hasta el año 1973, cuando es investido como comandante en jefe. A partir del 11 de septiembre, la vida de esta mujer, como la de la gran mayoría de los chilenos, cambia por completo. Luego de que Pinochet asumiera como presidente de la Junta Militar de Gobierno, Lucía se convertiría en primera dama. Y comienza a tejer sus redes de poder a través de diversos comités que le dan. Mis labores sociales han sido, desde que asumió mi esposo, el mando de la Nación de Chile, han sido bastante amplias y variadas. La principal ha sido la institución que agrupa a todas las mujeres mayores de 18 años que quieran integrar los centros de socias del centro de madre. ¿Qué otras instituciones dirigen? El Comité de Ayuda a la Comunidad, la Secretaría Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional del Cáncer, el Grupo de Damas de Verde, la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, el Comité Alborada, la Fundación 11 de Septiembre, el Movimiento Cívico Sol, también soy presidente honoraria, el Comité Consultivo, que ya es a nivel de gobierno. Aumenta su participación y exposición pública, por ello su imagen personal cambia radicalmente. Según consigna Matus, se transforma en un amante de los sombreros. De hecho, en su libro cuenta que en una oportunidad, mediante una circular, le exigiría a las esposas de los otros integrantes de la Junta asistir a una ceremonia con sombrero. Una recomendación que no habría sido tomada en cuenta por las mujeres. Bueno, es justamente tener salud, poder disfrutar con salud. Y tranquilidad de nuestra familia, poder hacer las obras sociales en que estoy empeñada. Y que, digo sí, ya dándole esta misma felicidad, esta misma tranquilidad al país que tenemos hoy. Según la investigación, Lucía contrató a una asesora personal de imagen. Sería una periodista que la entrevistó mientras era primera dama. Ella se encargaba de escoger su vestimenta, la que se guardaba en su despacho en la moneda. Lo mismo ocurría con sus zapatos. La ex primera dama exigía que fuesen exclusivos y más de alguna tienda le habría solicitado venderlos un año después de que ella los hubiese usado. SEMA Chile fue su plataforma política, era su ejército paralelo. Y de hecho tenía una estructura espejo del ejército en el sentido de que las mujeres de los generales ocupaban los cargos más altos. Las mujeres de los coroneles, otros cargos. Y las mujeres de los soldados eran las voluntarias de más bajo nivel. Y ella usaba SEMA para enterarse a través de estas mujeres del comportamiento de los oficiales. Si descubría, por ejemplo, una infidelidad en alguien, ella demandaba a Pinochet que terminara inmediatamente con la carrera de ese militar. Le servía para controlar también al ejército y a su marido en última instancia. Juan González en tanto desestima varias de estas aseveraciones, en especial las tendientes a Lucía Iriart. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Fíjate que yo creo que la pareja del general Pinochet con la señora Lucía eran uno para el otro. Se complementaban los dos, yo creo, muy bien. Y la señora Lucía fue una mujer que no solamente lo acompañó, sino que muchas veces, muchas veces, y esto era lo importante en una mujer, lo estimuló. Lo estimuló y lo impulsó. Y a lo mejor en momentos de dudas que tiene todo ser humano, ella estaba detrás para decirle, no Augusto, por este camino. Y yo creo que la señora Lucía también tenía esa gran condición que tenía él. Los dos, la mujer del militar y el militar, los dos amaban a la patria. Amor o no el que hubo en esta relación, quizás el tiempo y otra investigación periodística lo dirán. Para muchos, Lucía Iriart de Pinochet no entró en la historia de Chile como ella deseaba, pero sí hay una certeza al respecto. Es que su nombre es parte esencial de la vida política y social de los últimos 50 años. Quizás los más convulsionados en nuestro país. Ya estamos de vuelta, son las 10 con 10 minutos y tenemos tremendos periodistas. Bueno, acontecimientos como este, Monse, nos permite también tener tremendos invitados, tremendos periodistas aquí en el programa. Estamos con Alejandra Matus, conductora de Jaque Matus y panelista de Pauta Libre en la red. Y por supuesto, periodista y también escritora de tantos libros de investigación periodística. Y también estamos con don Benedicto, pues. Don Benedicto Castillo, periodista, reportero de tribunales. Mucho tiempo ahí, en especial en el caso Riggs, autor de un libro, por ejemplo, Pinochet, el gran comisionista, entre otros. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Bienvenido, amo. Un honor tenerlos acá. Sí, pues. Muy grato tenerlos. Periodistas de verdad no como nosotros. Alejandra, conociendo un poco, haber investigado tanto a la familia, a Lucía, ¿qué crees que está pasando en este momento ahí en ellos? Porque ha sido muy hermético, no se sabe nada, ¿no? ¿Tenían esto planificado? ¿Sabían que esto podía ocurrir en cualquier momento? ¿Tú crees que esto ya estaba todo definido como iba a ser? Sí, estaba definido porque además es una mujer bastante longeva y desde, por lo menos desde que, cuando yo estaba escribiendo el libro en 2013, que salía ese año, tuvo dos accidentes que la llevaron al hospital militar. Entonces, desde ya ese tiempo era una posibilidad de que falleciera en cualquier momento. Yo creo que esta decisión de que sea un funeral privado es para evitarle la humillación de que no vaya nadie de importancia. Lucía, el pinochetismo se apartó de Lucía Iriar después de que muere Pinochet. Pinochet, ella no reúne a las huestes, digamos, con la misma intensidad que lo hacía Pinochet, que ya venía bastante golpeado por el caso Riggs, pero de todas maneras había gente de cierta importancia social, política, que todavía estaba dispuesta a sacarse una foto con él. Pero con ella, aparte de Iván Moreira, no hay mucho más. Entonces, creo que por eso se ha hecho esta insistencia de hacer un funeral privado, porque saben que no va a ir nadie de los que ella llamaba malagradecidos. Ella estaba muy amargada desde hace muchos años por esta distancia que habían tomado de ella. ¿Quiénes eran? Hay un dato revelador, disculpa. Benedicto, adelante. El dato revelador de que estaba mal la ciudad de Lucía es porque su hija llega el martes. Lucía es chica que está, digamos, refugiada haciendo negocio en Estados Unidos. Llegó el martes y llegó urgida por la eventual muerte 24 horas de su madre. Se extendió un poquito más el fallecimiento de Lucía. Es decir, esa es la pista ya que, porque todos sabemos que se había anunciado bastantes veces y era una noticia falsa, por decirlo, la muerte de Lucía. ¿Quiénes eran esos malagradecidos? Porque finalmente ella lo que sentía era que la propia derecha le había dado la espalda a Pinochet. Claro. Los malagradecidos para ella era la cúpula empresarial de Chile, que según ella comentaba a sus amistades, a las que yo entrevisté. Ella les decía que eran los malagradecidos porque se habían enriquecido gracias a la labor suya y de su marido y ahora les hacía la desconocida. Los dirigentes en ese momento de la UDI, que todavía estaban vigentes, desde Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick, todos, digamos, los coroneles, los llamados coroneles, que después del caso Rix, digamos, tomaron distancia total. Cuando vuelve la democracia, todos ellos iban a los cumpleaños, se hacían fiestas con garzones, con cantantes, se hacía una producción de los cumpleaños, tanto de él como de ella, en la casa, con mariachis, y iban a veces hasta dos mil personas. Entonces, de esa, digamos, dinámica social, que no, como te digo, no es que el tránsito a la democracia les haya quitado esa cercanía, al contrario, digamos, siguieron disfrutando del apoyo de ese sector. Cuando Pinochet cae preso en Londres, fueron defendidos férreamente por el Mercurio y por toda la élite de la derecha y empresarial, pero cuando se descubre el caso Rix, esa derecha tomó distancia. Aparentemente, en los valores de quienes los defendían, tenía más importancia haber defraudado el fisco que haber cometido las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el régimen, pero así son las cosas. Y a partir del proceso del caso Rix, se produce este desbande. Pinochet se murió en 2006 y ella tiene que, ella sobrevive para ver esta distancia. Ella no perdió poder económico, porque prácticamente la riqueza de los Pinochetes se mantuvo a pesar de los procesos judiciales, pero sí perdió esto que para ella era esencial, esta conexión social, esta sentirse que se le agradecía lo que ellos habían hecho. Y eso es interesante ver cómo ven esto. Ahora, hay un dato importante, disculpa, la Lucía Iriar tenía mala memoria. Ella no recordó cuando reprochó este comportamiento distante de los empresarios, porque el señor Briones, ustedes recuerdan, el empresario Briones, Hernán Briones, que era muy fanático de él, que no tiene nada que ver con el exministro de Hacienda, él se puso con dos millones de dólares para Pinochet. Y Alberto Casís, que dueño de una industria de estos embutidos, le embutió a Pinochet dos millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero en la década de los 80. De verdad que... ¿Quiénes componen hoy día? No todos saben, y nuestro público se está enterando cada vez más a la sintonía. ¿Quiénes componen hoy día la familia Pinochet? ¿Quiénes son los Pinochetes hoy día? ¿Quiénes están en esta casa hoy día velando a Lucía Iriar? Bueno, están todos sus hijos. Desde el mayor, Augusto, Lucía, Inés Lucía, que es la hija mayor, que llevó con 74 años a cuesta, Jacqueline, Jacqueline Marí, Marco Antonio Pinochet, y se me da una... La Verónica, María Verónica. Y la María Verónica, que es la menor, digamoslo así. Claro. Ese es el equipo... No, ella no es la menor. No, la que es la menor, pero no. Jacqueline, Marco Antonio, son los hijos de la reconciliación post-Ecuador. Claro. Y los otros tres son del periodo, digamos, del periodo sufrío de Lucía, que es... En el norte. Claro. La Lucía Grande, María Verónica y Agustito. Claro. Y yo dices sufrío porque fue la época de ellos en el norte. Fue la época de la pobreza, cuando no tenía... Y como tenía las peores destinaciones, porque fue el más porro de su generación. Estas casas que para ella estaban muy por debajo de su expectativa. La... 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 Como noche de boda... No en París, sino en Quillota, digamos. Como de ese periodo son los tres primeros hijos. ¿Y es una familia que hoy día está peleada entre los hijos? No solamente entre los hijos. Hay muchas disputas que venían de antes, que han estado contenidas, porque cada de los más grandes, cada uno ha pasado por distintos periodos de preferencia. El primer favorito de Lucía, sobre todo, y protegido, era Agustito. Pero Agustito se mandó una atropelida detrás de otra. Y entonces salió de protegido y entró la Lucía chica. Y después, en el caso Rix, entra Marco Antonio, que tuvo una juventud alocada. Y digamos, Manuel Contreras lo tuvo que mandar a España y ahí hicieron toda una operación. Pero ya más madurito, entonces asume este rol del hijo mayor que ve la... Y en todas... Y como que era un poco el caso Rix, el que aparecía hablando un poco como de la vocería de la familia. Claro, como vocero, como el articulado, moderado. Pero Marco Antonio tiene un rol en la tercera lista de enriquecimiento que tiene esta familia. ¿En la qué, perdón? La tercera lista de enriquecimiento. Ya. Son tres listas. Una, los gastos reservados, o sea, la plata que tiene la Casa Militar, más la plata que tiene, digamos, la Presidencia de la República. Ahí hubo un saqueo formidable. La segunda lista es el tráfico de armas, con esta plataforma que ocupa Pinochet desde Famae. Y la tercera lista es el tráfico de drogas. Y en esa lista es donde Marco Antonio tiene alguna importante relación que no ha sido ampliamente investigada. La policía, tanto la experta de la policía de investigaciones, como la policía de carabinero, yo creo que se arrestaron de hacer una profunda investigación con una sola salvedad. Cuando es detenido en Chile, un ex soldado colombiano norteamericano, Franklin Barandica. Este hombre es capturado en Chile porque se había fugado de la Florida donde cumplía la condena. Este era un traficante que trabajaba con los carteles centroamericanos. Y este hombre es traído a Chile por parte de la familia Pinochet para que haga lo mismo en Chile. O sea, hacer tráfico de drogas hacia Centroamérica. Este hombre es detenido. Incluso el policía que lo detiene, de apellido Correa, trabajaba con la DEA en ese minuto. Estamos hablando del año 1992. Este hombre está cumpliendo penas y otras cosas hoy día en Punta Peuco por un doble crimen del tipo lesa humanidad. Y este hombre entrega una información formidable. Me refiero a Franklin Barandica. Habla de toda la relación que tiene con la familia Pinochet en este tema. Habla de que él se viene desde Los Ángeles, donde es contactado. Y se viene formado de empresas, dos empresas pantalla, y realiza toda esta operación. Este hombre incluso fue entrevistado por un equipo de prensa. Estamos hablando del año 1992, 1993, antes de ser enviado de vuelta a Estados Unidos para cumplir la pena. Y esa entrevista, que probablemente hubiera sido señera, un hito, podríamos haber sabido en esos años todo lo que había robado Pinochet no fue autorizada por el gobierno de Don Patricio Edwin. Para ser emitida. Para ser emitida en un canal estatal. ¿Fue una entrevista hecha por un periodista de TVN? Exactamente. Un equipo de TVN. Exactamente. Y en ese momento la jefa de prensa... ¿Y esa entrevista nunca se conoció? Después se conoció, de hecho yo tomo algunos de esos textos en este libro que publiqué sobre el enriquecimiento de Pinochet. Y posteriormente otros colegas han ocupado... Pero eso es una entrevista extraordinaria. Que en ese momento... ¿Qué es la hace? Carlos Pinto con un colega de apellido Irarraza, el Rodrigo Irarraza. Me parece que la volcó en un libro que yo creo que hay que leerlo. Lo recomiendo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La Delgada Línea Blanca. La Delgada Línea Blanca. Ya, perfecto. Lo recomiendo porque ahí está recogido toda esa materia. Fue el libro de Pinochet, ¿no? Ah. Ese periodista, el de La Delgada Línea Blanca. Bueno, la verdad es que ahí están los documentos. Y una pregunta, porque ¿cuál de los hijos Pinochet finalmente fueron imputados, detenidos, en su momento por el caso Rix? Mira, todos. ¿Y qué pasó con Lucía? Todos. Porque todos pasaron, ¿no? Le voy a dar los créditos porque es cierto. La entrevista la hizo Pato Polanco. Ah, el Pato Polanco. Ah, el Pato Polanco, ya. Pato Polanco, que eran los dueños de los programas de Carlos Pinto en ese momento. Carlos Pinto era productor eso. Y todo. Qué bueno que lo hayas dicho tú. Es que me escribió Pato. Ah, claro. La entrevista la hice yo. Un abrazo. Un abrazo para Pato Polanco, que tiene gran parte de la historia que no se emitió. Y de las otras cosas que no se emitieron. Sí, por eso te digo que hay hartas cosas. El sobrepacto político duró alto tiempo. Cuidando el Checomvilla, se supone. La transición. La transición. Ahora, el punto es, ¿por qué no se desarrolló una investigación sobre ese tema? Cuéntanos un poco el tema de eso. En el momento, para hacer memoria, porque parece que justamente las prisiones preventivas de los hijos fue de las cosas que más afectó a Lucía Iriar. No, que la afectó a él, a Pinochet, porque también estuvo presa ella. O sea, fue la detención preventiva, fue de ella y los cinco hijos, como cómplices. Más los cinco oficiales que participaron en el robo de la plata. ¿Fue arresto preventiva? ¿Fue arresto domiciliario, no? No, 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 no fue de arresto domiciliario. Lo fueron a buscar y los llevaron a una capacha. Un rato. Un rato. Un rato. De algunos productos que se fabricaban en el complejo químico-industrial del ejército, que eran precursores para fabricar clorhidrato de cocaína, aparece el mismo día, al día siguiente, en que detenía a toda la familia Pinochet, por resolución del ministro en visita, Carlos Cerda, un gran ministro, hay que decirlo. Dice, esto es una persecución política. ¿Pero de qué persecución política estamos hablando? Bueno, y fue la opinión como bastante unánime de un sector de la derecha que también le pareció como un exceso. En ese momento, Lucía Iriar se presentaba en los tribunales como una señora de su casa que ni siquiera tenía ruto. Ella nunca había pagado impuestos porque ella nunca había trabajado, nunca había generado una actividad económica, entonces ella tenía cédula de identidad, pero no tenía ruto. Los que somos más viejitos, recordamos que eran dos documentos aparte. Entonces, todos pusieron el grito en el cielo cómo culpar a esta mujer, cuyo único pecado había sido ser la mujer de Pinochet, involucrarla en el caso judicial. Pero resulta que el ministro Cerda fue el que abrió precisamente este cuaderno secreto sobre los desfalcos que se cometieron a través de Sema Chile. Y Lucía Iriar es cualquier cosa menos inocente en el manejo de las platas. Menos que una... Cualquier cosa menos que una señora sin ruta. Menos, claro. Menos que una señora sin ruta. Fue el primer director de La Nación, Rodrigo Gacho, que escribió eso. Oye, disculpe que me gusta también, porque le revisé la historia a todos y ustedes tienen tanto dato. Fíjate que siempre se habló que del aeropuerto de Calama salían aviones cargados con oro y con metales preciosos. ¿Eso se pudo chequear alguna vez? En Antofagasta. Había una pista, esto yo lo supe por un agente de la DEA, que en la época me hizo llegar mucha información, pero eso iba a ser reventado por el OS7 con la DEA. Te estoy hablando de mitad de la década de los 80, donde exoficiales de la POLIN, como les decíamos en ese momento a la Policía de Investigaciones, hoy día les decimos PDI, tenían una asociación con traficantes de drogas que en el desierto de Antofagasta tenían un aeropuerto mecano. Entonces llegaban los traficantes en los aviones desde Colombia a Bolivia, armaban la pista y bajaban los aviones, descargaban y habían varios altos oficiales de la POLIN involucrados en aquello. Yo les debo recordar que cuando asume el presidente Elwin, nombra a un general de ejército, director de la POLIN, el general Horacio Toro, y destituyó a cerca de 200 policías de la POLIN, prefectos, subprefectos, prefectos de inspectores, la mayoría de los cuales estaban involucrados en el tráfico de drogas. Bueno, ¿por qué esto no se reventó? Porque justo en esa época fue descubierto un container en Arica con 500 kilos de cocaína, que había sido el hallazgo más importante nunca antes encontrado en Chile, que lo habían descubierto personal de la aduana, porque descubrieron que el container que estaba en esa esquina estaba ladeadito. No sé si se acuerdan de esa historia. Y a raíz de eso es que no es reventado este tema del aeropuerto mecano de Antofagasta, como te digo, que iba a ser descubierto pero quedó ahí subsumido por esta otra tremenda historia. Una noticia mata a la otra, eso lo sabemos todos los periodistas. Y vamos un poco, Alejandra, también a la investigación que tú hiciste del aspecto privado de Lucía Iriart. Porque yo me acuerdo que en algún momento se decía, especialmente los que defendían y después se sorprendieron con el caso Rix, que Pinochet había sido, ya, aceptamos todos los atentados contra derechos humanos, pero por lo menos no se robó plata. Y por eso hay un sector de la derecha que en democracia se ve tan afectado porque además robó plata y se destapa todo el caso Rix. Pero finalmente el usufructo de esos dineros, la casa militar, las fiestas, las joyas, ¿cómo era Lucía Iriart en ese tema? ¿Era una mujer austera o por el contrario una mujer gastadora, le gustaban las cosas finas? ¿Cómo es lo que tú pudiste averiguar ahí de los chicos? Bueno, que no era tan chico. Lucía Iriart tenía una obsesión con tener una casa cada vez más grande y más lujosa. Ella no hacía distinción entre sus dineros, digamos, todos los presidentes, por presidentes que sean, tienen un sueldo. Y ese sueldo tiene que alcanzar, es un funcionario público, será el principal, pero es un funcionario público. Ella nunca se detuvo a pensar, digamos, a mirar la colilla, a ver para cuánto no alcanza. Ella pedía y Penochet tenía que proveer. Entonces, por ejemplo, en la casa de Locurro, que fue construida para que la habitaran ellos, se gastó el presupuesto, el 5% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de la época. O sea, una cantidad sideral de plata que si no fuera por el reportaje periodístico que salió en la revista Cauce, de Mónica González y Edwin Harrington, que en paz descanse. Nadie se habría enterado que estaban haciendo la media casa. Y por eso no la pudieron ocupar, porque hasta para, digamos, en ese momento era impresentable que ocuparan la casa. Entonces, la destinaron a club militar, pero igual la ocupaban. Igual ahí se hacían las fiestas, las ceremonias, igual la ocupaban para propósitos privados, pero se empezaron a construir mansiones en otro lado, en el Melocotón, en Bucalemu. Él tenía, por supuesto, sus bulines en Iquique, donde tenía novias. Los departamentos en Viña, en Punta Arenas. Y esas son las propiedades que finalmente son las que incautan la justicia. Pero nunca hubo en ellos conciencia de que el Estado es algo separado. No separaban las platas del ejército o de la de ellos. Y ni tampoco el ejército como empleados propios. La Lucía decía, mi ejército. Entonces, 60 sirvientes, funcionarios del ejército, en la casa. Haciendo desde labores domésticas, seguridad, jardinería, enfermeros, de todo. Digamos, 60 funcionarios asignados por planilla, pagados por el ejército, asignados a su casa. ¿Fuente Alba era usted o la...? Sí, me lo acordé. Pero Fuente Alba... Pero de esa escuela, de esa escuela, sí. De la misma escuela, claro. Pero el hombre era... Claro, ¿no? Al lado de los lujos que... Y era como... Es que me acordé como de la Imelda Marcos con los zapatos. La Lucía era... Era Imelda Marcos con los zapatos. ¿Así, ah? Sí. Ella tenía colecciones de zapatos. Ella se cambiaba ropa tres veces al día en su oficina. Tenía un ala de la moneda, un piso en el Diego Portales, porque me gustaban en el Diego Portales. Después se trasladó a la moneda con su propio staff, con peluquera, maquillador, vestuarista. Y le llevaban... Las grandes tiendas de zapatos le tenían que mostrar los zapatos a ella que llegaban de avance de temporada. Ella elegía zapatos y esos zapatos no se podían comercializar hasta un año después. O sea, ella tenía la exclusividad de los zapatos. Mandaba a buscar sombreros a Punta Arena, donde había un sombrerero muy top. Entonces, mandaba a buscar sombreros. Todo, digamos, todo lo que ella quería lo tenía. Era una... Y esto de los zapatos, perdón. Esto de los zapatos, iban las tiendas de zapatos y le mostraban lo que... Antes de comercializar le mostraban lo que venía de temporada, digamos. Lo que venía, claro. Las colecciones de temporada. Le hacían una... Le exhibían lo que venía y ella elegía todo, digamos... Lo que le gustaba. Todo lo que quisiera, la cantidad que quisiera. Por supuesto, no pagaba, además. No pagaba. Ahí hay una talla también que estaba contada en el libro de... Cuéntela, cuéntela. Que fue a elegir telas. También iba, le cerraban cuando ella iba, le cerraban las tiendas. Entonces, ella elegía lo que quería. Y el pobre tendero tuvo la tupé de cobrarle, de mandarle la factura. Y cayó en desgracia, por supuesto. Porque ella iba y no pagaba. O sea, que rotería cobrarle. Oye, y tenía un... A propósito de Lala, de todo, que tenía maquillado, tenía parece una parte que había que enfocarla. Porque me acuerdo que en TVN... Bueno, eso, digamos, lo que es bastante habitual, no solamente en ella. En el caso de ella. ¡Ay, en quién más! O sea... Yo he conocido muchísima gente que siempre se pone de un lado. De un celular. Sí. No, pero ella tenía, porque yo una vez conocí a un camarógrafo de TVN, que había estado en el... Se había equivocado. Pero no había sido culpa de él, porque había sido culpa del director que no... Que no le advirtió. Que no le advirtió. ¿Habrá sido el lado izquierdo que me gustaba o el lado izquierdo? No. No tengo el dato. No tengo el dato. Oye, pero ella... O ha sido el derecho. Oye, pero ella... Y yo creo que bien lo que estaría en la nota también, Ali, que nos pueden dar detalles. ¿Cómo, de alguna manera, ella también tenía una suerte como de chantaje con las otras mujeres del Ejército? Claro, ella tenía su propio servicio de inteligencia destinado a detectar infidelidades. De hecho, las mujeres iban a ella. Ella, la mujer de algún oficial, de coroneles, qué sé yo, se acercaban a ella a acusar a los maridos infieles y ella ordenaba la destitución inmediata. ¿Lo cambiaba de...? No, destitución. ¿Lo echaba? Destitución. Como decía ella, sin contemplaciones. Sin contemplaciones. Ya. Ese era el término de ella, ¿no? Era el término de ella. Sí. Con el gesto así. Sí. Entonces, Pinochet, como que estaba siempre en falta, Pinochet le obedecía. Así, digamos, se destituyó al ministro de Relaciones Exteriores, que era muy respetado en todo el círculo pinochetista, pero contra su voluntad no se podía oponer nadie. El propio Lave también cayó en desgracia por las mismas razones. Bueno, y Vargas, que era director de TVN, ¿se acuerdan cuando lo encontraron curadito en la avenida Santa María? Vargas de... Vargas, el general Vargas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. También, así. Oye, pero yo quiero hacer un apunte, permítanme. Todo este boato de la familia Pinochet, la Jacqueline, cuando iba a comprar Providencia, Serrán, Providencia, etc., fue posible por la enorme cantidad de dinero que manejaban. Piensa tú que el año 84, 1984, a Pinochet, Pinochet crea, inventan un proyecto, el proyecto Rayo, que era un invento para intimidar, por cierto, a los argentinos. Un proyecto de 17 millones de dólares. Compraron algunos accesorios a una fábrica de armas suiza. También le compraron a la BAE, a la fábrica de armas británica. Pero era mucho dinero que generaban y, por cierto, que iban a las cuentas del orden de seis empresas que se crearon especialmente para trasladar esos dineros que eran, obviamente, de propiedad de Pinochet. Todas estas empresas fueron creadas en paraísos fiscales por Ambrosio Rodríguez, ¿se acuerdan ustedes? El abogado. El famoso abogado que hoy día es militante de rehenes. Oscar Aikin, que fue el albacea número uno. Después quedó la abogada de Sema, ¿te acuerdas? La Julia Olmazada. Entonces, era mucho dinero. Pero, piensen ustedes que en esa época también estaba vivito y coleando con la dictadura Carlos Cardoen. Carlos Cardoen le fabricaba unos carros Mowak al ejército, seis por seis. Después fabricó ocho por ocho. Mucho dinero, dando vuelta, etc. O sea, la mayor fuente de riqueza de Pinochet fue el tema arma. Y yo a mi libro le puse Pinochet, el gran comisionista, porque él no era un tipo que se llevaba solo él el dinero para él, sino que lo compartía con gente de su equipo. O sea, él creó un círculo de hierro en torno a él, con los generales Castro Ivanovic, Ballerino, Moreno Sarabia, etc. Piénsenlo ustedes que en una oportunidad Pinochet ordenó a Ballerino que viajara a Estados Unidos a depositarle cuatro millones de horas en efectivo. Y Ballerino va, esto está demostrado en la investigación que hizo el ministro Muñoz y luego continuó Carlos Cerda. Esto está demostrado. O sea, viajó con maletines con cuatro millones de dólares para ir a Estados Unidos a depositarle en las cuentas RIC y en otra de las cuentas, de las 128 cuentas que llegó a tener Pinochet en los bancos extranjeros, donde iba toda su platita y todo aquello que procedía fundamentalmente el tráfico de armas. ¿Cómo se enriquecieron? Se empezó a desplomar, ¿no es cierto?, toda esa tesis que manejaba la derecha por mucho tiempo, ¿no es cierto?, de que la familia Pinochet había sido íntegra. Áustera. 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 Áustera y áustera. Áustera, Alejandra, y tu tesis es que después del 86, después del atentado, ¿no es cierto?, empieza el mayor traspaso de propiedades desde el Estado, desde SEMA, etc., al patrimonio privado de la familia Pinochet. Vamos a hablar qué pasa después del 86, cuáles son esas propiedades y todo lo que... ¿por qué el 86 para ti la fecha, Alejandra? Porque cuando ocurre el atentado, Pinochet primero pensó que era interno, que digamos que era alguien que lo quería sacar del poder, de las propias fuerzas de alguna otra de las ramas, y empezó con esta paranoia de que iba a perder el poder. Y Luciriar también veía estas, digamos, las maquinaciones de Jaime Guzmán, a quien ella detestaba por esta razón, del plebiscito y el itinerario constitucional, que aunque ganara Pinochet, eran ocho años. Si ganaba, iba a gobernar por ocho años y después tenía que hacer elecciones. Entonces, hay que hacer caja. Entonces, todos los bienes que había acumulado SEMA Chile, donaciones... No, no sigas contando, porque no te queremos interrumpir después. Está muy interesante lo que está conversando Alejandra Matos. Estamos con Benedicto Castillo, con Alejandra Matos, una conversación increíble para la mañana de la televisión chilena, pero yo creo que la gente la está compartiendo y disfrutando con nosotros también, con muchos datos, muchos antecedentes. Oye, Ale, ¿tú trabajaste con Benedicto en tribunales? En tribunales, po. La cantidad de nombres que tiene en la cabeza, Benedicto, ¿no? Sí, pero no es que el hombre... Sí, y se mantiene. Memorión, memorión. Memorión, memorión, memorión. Bueno, grandes periodistas hoy día en nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño alto, pero volvemos de inmediato. Vamos.